Bueno, estoy cansado pero contento de haber sido parte de esta ceremonia de entrega del voto de todos los cabezones, ocho cabezones en total, lo cual hace de que esta actividad festiva patronal en honor a nuestra devota Santa Rosa de Lima se está haciendo el día de hoy respectiva entrega de los votos y donde también los devotos reciben el voto correspondiente para que el año siguiente nuevamente ellos devuelvan y puedan seguir vigente, así como también vivo la fiesta patronal. Bueno, felicitarles y reconocer a los ocho cabezones por haber hecho todo lo posible, puestos de manifiestos, su gran devoción, su entusiasmo para que esta actividad sea de lo mejor y eso nos hace fortalecer mucho más como autoridades para poder seguir pensando que el próximo año sea mucho mejor. ¿Habrá la posibilidad de que usted sea cabezón para el año, señor alcalde? Como representante del municipio. Fuimos cabezones durante 21 años, mi mamá que la regí fue cabezona durante 21 años. Bueno, también podemos pensar que posiblemente pudiéramos recibir el voto para ser pasante o devoto o cabezón para así también dar mayor realce a nuestra fiesta patronal con moralinos. Somos conscientes de que tenemos que realzar mucho más nuestra fiesta patronal. ¿Qué se espera para unas próximas fiestas patronales acá en Morales? Bueno, vamos a hacer una evaluación al culminar nuestra fiesta patronal con todos los cabezones y autoridades para ver lo positivo y lo negativo que de hecho tiene que haber, ¿no? Haz una evaluación para mejorar al año siguiente y que sea lo mejor. Muchas gracias, señor alcalde. Que la Rosita de Lima derrame muchas bendiciones en su familia, en su trabajo, nos acompañe siempre y que sigamos participando en la misa, ¿no? Que sigamos yendo a la iglesia. Voy a bendecir el voto de tus alimentos, que es el regalo que Dios nos da con el esfuerzo de esta familia, con el trabajo de esta familia, que sabemos que es mucho esfuerzo. Y vamos a rezar para que sean bendecidos ellos, los alimentos y todo lo que estamos aquí. Señor Jesús, derrama tu santa bendición en cada uno de nosotros, en esta familia de Juan Carlos y Berta, de todos los que la han acompañado, ayudado, en sus trabajos, en sus negocios y todo lo que ellos realizan diariamente. Bendice a nuestras autoridades que están aquí y bendicenos a cada uno de nosotros y a estos alimentos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Aquí seguido se va a hacer la integridad del arte correspondiente a la señora Berta y a Pagliuri, que es el arte de Jesús, de la palabra del pueblo, el señor alcalde. Bueno, señores, amigos, vecinos de nuestro grupo de Morales, quiero también lograr saludarlos a todos ustedes, también ocuparlos con la Universidad Católica, con los señores regidores, con los cabezones, y también al tesorero secretario de nuestra santa patrona, Santa Rosa de Lina. El día de hoy estamos haciendo entrega del llamado voto en honor a la deducción a nuestros santa vecinos. Yo quiero reconocer y felicitar a la familia pasante por seguir recibiendo este voto, la cual demuestra su valgaría, su devoción, su mucha responsabilidad de asumir este compromiso. Amigos Juan Carlos, señora Berta, quiero nuevamente reconocerles que la santa Rosita les bendiga todo el tiempo, a ustedes, a su familia, así como también a los que van a recibir el voto, también los van a compartir, también las bendiciones respectivas, para que todo sea sultífero durante el transcurrir de los servicios necesarios. Ya, entonces, saco la entrega de lata, que corresponde ya a la formalidad, para que todos ustedes sigan recibiendo el voto. Ya, está. Gracias. Gracias.